...de decisión Todo parecía hacer los daños Pero al final ganó el corazón Es más grande que nunca gritaré Estoy gritando más de mí Al mundo entero se lo diré Suelta ni tú lo sabes bien Estoy amando a las calles Siempre te he amado y siempre te amaré Más que ayer Estoy amando a las calles Estoy amando a las calles Estoy amando a las calles ¡Cállame! 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 La gente siempre opinaba Esos dos no dieron la razón No van a durar casi nada Se les va a acabar pronto el amor Pero en mi boca no se estaba El tiempo se los demostró En la supuesta vino la calma así